El estilo de nuestra música peruana, y aquí está señores, y esto es lo nuestro, nuestro bueno autóctono, con la agrupación de Nascida Tugno, y la voz de la red de Tugno, y aquí está, y esta linda melodía, en calidad de provincia, para ustedes, Perú. ¡Damas y caballados! ¡Lo nuevo, 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 nuevo! ¡Con el chistín de mi amigo, la amiga tinta y el requinto de Nelson Tugno! ¡Oye, Johnny Cuadros! ¡Dale, compadre! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahora! ¡Va a ir a la Perú! ¡Sí, sí! Rosalina, Pomazón, Popor Sarwa, Leonela Marriano, Perfajardo, René Tugno, y aquí está, Perú para ti, y esta melodía musical, finalidad de provincia, ¡ahora! ¡Que siga, que siga! ¡No sé cómo, cuando, cuí Esculia, Rayaquí! ¡No sé cómo, cuando, todo se ha acabado! No sé cómo, cuando llegaste a mi vida No sé cómo, cuando todo se ha trabado No sé cómo, cuando llegaste a mi vida No sé cómo, cuando llegaste a mi vida No sé cómo, cuando llegaste a mi vida Me va a cambiar un songe, corazón yaquita Chisito se llamando, es que llaro yaqui Yajapucho se llamando, es que llaro yaqui Es que llaro yaqui ¡Qué bonito! Noche maravillosa, noche espectacular de nuestra música argentina Para todos ustedes, hermanos del Malu, América Martina y el mundo entero Con nuestra red y turno Dinastía turno, en España ¡Qué unido de lumineros! Rosito cartabio, trago chamarito Rosito cartabio, trago chamarito Amar a gente huaycho, voy a salir a bailar Y hoy haré los pareja, chaya y mansi Noche chaya y mansi Rosito cartabio, trago chamarito Rosito cartabio, trago chamarito Aún estoy bebiendo el licor amargo El licor amargo Matando mis penas, matando mis penas ¡Ay, mi hija, mi hija, mi hija! ¡Que me traiga mal licor, que me traiga broncito, salvecito, chichita! ¡Que quiero llevarnos mis penas! ¡Vamos, papá! Ay, Quiere querer a llamar Y ahora Querer, querer a llamar a mar Trabajo había sido querer olvidar Trabajo había sido querer olvidar Querer olvidar Jupa y anagra, gustan los oranguí Jupa y anagra, gustan los oranguí Vamos Rodrí, vamos Rodrí Quiero celebrar a Florian Sánchez Madri Tanta, muchas gracias por esta gran confianza Antos grandes amigos de Hualcaya Y como Mayla Nani Zapateadita Rani Como el Chuchi Así como el Canario Así como el Bellacucho Así como el Huancabelica Ahora Vamos a un poquito El colorido La alegría y el sentimiento Reflejados en la voz de Estargen y Turro Así, 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 así Que sigan las fiestas Y así Gracias Que viva la alegría Rocotito Así como el Huancabelica La alegría y el túno Los homos son totos Ruebulo Dueñas Tomaia Carlos Ochoa Mabel Chuchón Yolanda Camasco Jacinto Guay Charrocha Y ahora Y gracias Radio Sera Regional TV Y gracias Y online Leivan Producciones De Reto Music Requito Meruano Ventura Producciones Vamos, 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 vamos Dinastía Tuto Así Así toca Así baila Así toca Oye Nelson Una vueltecita mami Y otra vueltecita mami Una vueltecita mami Vamos Remy Mira como baila Remy Yo estoy muy gordito Yo estoy muy gordito Yo quiero revelar Como bailan Los cuantos americanos A ver Baila, 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 papá Rufundido, dale, dale ¿Cómo la sabes, papá? ¿Cómo la sabes? Pasito, 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 pasito Rufundido Ahora sí Eso Vamos Rosalita, compasón A ver, ¿dónde está Rosalita? Rosalita Aquí en mi lado La Rufundida Dale con tantas, dale con tantas Dale con tantas León de Lavalientos Y la pequeña Chicón, Huay, Chavita Y Dani Azumi Y en casita bailamos Bailamos, bailamos, bailamos Los amos, los amos, los amos Y si estás en tu camita Mueve la cabecita ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Sabrosura! ¡Sabrosura! Con la única reina ¡Ay, ay, ay, ay! Muchas gracias Hermanos de todo el Perú Que nos están visualizando En el norte Tumpes Cajamarca, Cajamarca, Chiglayo, Piura La Libertad, Lampayeque Gracias Gracias a nuestros hermanos del sur Desde Tacna Agradecido de todo corazón Mis hermanos de Cusco A Purima Gabancay Andahuaylas Juliaca Puno De Zaguadero Muchísimas gracias Gracias